Una división muy ancha entre la última línea y la zona de atacantes. Y el cruceiro aprovecha. Llega la apertura del marcador. 18 minutos del primer tiempo. Desubicados los hombres de River en su última línea. Aprovecha Giovanni. Tras el pase de Isidoro. Para poner el primero. Llega Norberto Acosta. Casi se mata. Y era el 1 a 0. El palo salva a River. Otra vez empalma como viene Giovanni. Por eso el partido seguía con el 1 a 0. Cuevas el más movedizo en el ataque rivercatense intentando desde afuera. Otra vez el paraguayo y el travesaño. Chupón arriba. Para que se salve el cruceiro. Recordemos que en el otro partido de la Copa Mercosur. En donde también se ponía en juego la recopa. Habían triunfado los brasileños por dos goles. Carnet que lo tiene. Y lo pierde. Salvando Cris y André. Y a partir de ahí el delanteo de River, ex Rosario Central, se enloqueció. Ingresó en la intranquilidad de la mayoría de sus compañeros. Y pegó varias patadas. Contemos, cerca de 8 pasos del arquero del cruceiro. Falta que cobra Ubaldo Aquino, el paraguayo. De aceptable arbitraje. Arbitraje Leo Ramos, el misil del tiro libre por a River. El cruceiro moviéndose mejor. El tiro libre genera este tipo de situaciones. A River le costaba muchísimo la posesión de la pelota. El tiro desde el medio campo y, para entender también este resultado, tenemos que fijarnos en la actuación del Tito Bonano. Nuevamente mostrando su regularidad y la seguridad en el arco de River. Tiro libre, Roberto Trota buscando el ángulo. Desplazándose André para capturar esa pelota. Público muy poquito. Apenas 3.000 personas. Amnistía para Cristian Castillo. Ingresó en el segundo tiempo y genera esta situación peligrosa. Su tiro, una joyita al travesaño. El Pipagancedo que no puede. Y rechazan los brasileños. La repetición de la jugada con Castillo. Tuvo raptos de fútbol lúcido. Especialmente en el inicio del segundo tiempo. River se queda con uno menos. La patada de Roberto Trota. Y el extatengue a las duchas. Cuevas, incisivo. Cruceiro en la búsqueda. Le quema las manos al Tito Bonano. Otra posibilidad para los visitantes. Atrapa al Tito, emperador, dueño de su área. Pero él solo no podía. Contra del Cruceiro. Por derecha la maneja Alex Alves. Y responde bien nuevamente el número uno de River. Mal leo Ramos. Otra posibilidad para los brasileños. Atención con esta jugada. Falta y penal. Tito Bonano. No cobrada sobre Marcelo Ramos. Por Ubaldo Aquino. Después, al paraguayo no le iba a quedar otra en esta jugada. La falta de Garcet. Sobre Paulo Isidoro.